Bienvenidos amigos, millos, suscriptores y seguidores del canal. ¿Cómo están? Bueno, aquí estamos en un video que fue muy 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 solicitado. Bueno, me lo han pedido que haga este video desde hace mucho tiempo. Me lo pidieron muchísimos de ustedes. No solamente en los videos, sino también en los vivos de mi canal. Y bueno, obviamente que muchos de ustedes quieren saber cuál será el desempeño de River en la Copa Libertadores. Puesto que eso es lo que todo el mundo quiere saber en este canal. Y bien, bien. Hoy me ha tocado poder conectar. Hoy me ha tocado poder saber la respuesta. Creo que tengo una respuesta definitiva al respecto. Así como les fui sincero antes de decirles que no tenía la certeza absoluta y que me estaba guiando nada más por percepciones extrasensoriales. No dejan de ser percepciones extrasensoriales, pero que no tenía del todo claro. Y me quise tomar un tiempo para poder meditar verdaderamente la respuesta. Y esa respuesta, como yo les digo siempre, me ha llegado. Costó que me llegue, pero bueno, finalmente el día llegó para poder saber cuál será el desempeño de River en la Copa Libertadores 2019. De eso se trata este video. De eso voy a hablarles. Y voy a ir revelando poco a poco qué va a ir aconteciendo con River en el transcurso de esta Copa Libertadores. Pero me parece que en este primer video voy a decir muchas cosas. Y ustedes luego van a poder sacar sus propias conclusiones acerca de lo que se viene de aquí en más. Pero yo voy a sacar seis cartas de la baraja egipcia en este momento preguntando cuál será el desempeño de River Plate en la Copa Libertadores 2019. Y sepan todos ustedes que esta es una tirada oficial. Es decir que lo que yo digo aquí es muy posible que sea así, que se cumpla. Los que me siguen desde hace mucho tiempo saben que yo hago tiradas oficiales como estas. En las que yo pongo mucha certeza a lo que le estoy diciendo, a lo que estoy diciendo. Y que sé que es muy posible que sea así. Y después hago tiradas off the records. Donde puedo predecir algunas tendencias. Pero tal vez me cuesta un poco más llegar a la respuesta. Eso me pasó con la Copa Libertadores 2019. Y me costó llegar a esa respuesta. Y como muchos me pedían que haga predicciones al respecto. Bueno, hice algunas y ahora estoy aquí haciendo la tirada oficial. Bueno, no me quiero extender más. Porque sé que suelo hablar mucho al principio. Pero me gusta explicar las cosas bien. Porque explicando las cosas bien creo que nos entendemos mucho más. Bueno, voy a empezar a barajar las cartas. Y acá yo lo que voy a hacer ahora es analizar cuál será el desempeño de River a lo largo de la Copa Libertadores. Voy a decir algunas cosas. Voy a dar algunos detalles. Y estos detalles ustedes verán que se van a cumplir. Yo voy a decir cuál será el desempeño de River en general. De esta instancia en adelante. ¿Cómo va a llegar River hasta este momento? Voy a dar algunos detalles. Y yo les digo que en la tirada que hice ayer en el vivo. Sí que me pidieron que haga una tirada con respecto a River. Aquí salió la misma carta que salió ayer. Y habla de la rivalidad. Esta carta me habla de que River se va a enfrentar a un rival. Al clásico rival. Y que esto le va a costar mucho. Que esto le va a costar mucho. Porque sale la preeminencia. Es una carta que me habla de cuando algo es difícil de sobrellevar. Como se ve aquí a estos vicires que sostienen al carro donde iba el faraón. Me habla de que no van a llegar muy bien al partido. Van a estar atravesando muchas dificultades. Van a atravesar dificultades en este partido. Ya que me sale la rivalidad. Y me sale como que este partido les va a costar. Bueno, yo les comento que yo saco 6 cartas para River. Y mientras voy cortando 3 veces. Bueno, aquí sale la persuasión. Que me habla de que River está buscando esta copa. La está buscando. La va a buscar. La va a buscar. O sea, el destino. En el medio. Que tal vez va a cambiar un poco los parámetros de esta búsqueda. Tal vez River no va a encontrar lo que fue a buscar en esta copa. O sea, se va a encontrar con grandes desafíos. Eso es lo que quiero decir, ¿no? Bueno, y va a poder cosechar sin duda un buen honor al respecto. Se va a poder conseguir salir airoso de cada situación. Pero esta carta es el sol. Es una carta muy positiva. Es un arcano que me habla del nuevo día también. Me parece que va a haber un nuevo día para River. No estoy seguro de que este día sea el presente de River, ¿ok? No sé si me expliqué muy bien. Pero bueno. Antes salió el sol. Aquí sale la luna. Es una carta que me habla de un duelo. Es una carta que me habla de un duelo. De que River va a atravesar un duelo en esta copa. Y les digo también que tienen un gran deseo. Un grandísimo deseo de ganar esta copa. Y creo que en muchos momentos River va a pensar que esta copa está destinada para ellos. Y tienen un gran deseo, ¿no? O sea, tienen un gran deseo de lograr esto. Es un gran deseo. Pero también dentro, en medio de este deseo, sale el duelo. Vamos a sacar las últimas tres cartas. Bueno, sale el aprendizaje en medio de este duelo. Creo que van a aprender mucho de esta copa. Van a aprender mucho de esta experiencia. Pero salen las trabas para River, ¿ok? Y un momento de quiebre. Creo que estas cartas grafican mucho lo que yo ya sé. Porque les dije que yo ya sabía ciertas cosas con respecto a River. Y por eso es que hice este video. Para ir anticipando cuál será el... Digamos, cuál será el desempeño de River en la Copa Libertadores en líneas generales. Se ve un duelo. Se ve un momento de quiebre. Yo solamente estoy diciendo lo que sale en las cartas. Mientras yo hago este video. No estoy diciendo mis propias interpretaciones. Ni me estoy ateniendo al mensaje que llevo dentro. ¿Ok? Sino que estoy diciendo solamente lo que sale en las cartas. Y lo que se ve también es, aparte de este duelo. Un momento de quiebre. Y muchas trabas para este partido. Muchas trabas para esta Copa. Muchas trabas para esta Copa. Creo que van a poder... Tal vez cosechar alguna victoria en estos cuatro partidos que quedan. Van a poder cosechar alguna que otra victoria. Pero sale el duelo, sale el corte y salen las trabas para River en la Copa Libertadores 2019. Bueno, les agradezco infinitamente a cada uno de ustedes que durante muchos videos me han acompañado. Y me han pedido y pedido y pedido que haga este video. Les agradezco que me hayan tenido paciencia. Que hayan entendido que yo necesito canalizar las respuestas durante un tiempo. Para pensar bien sobre las cosas que quiero contarles. Porque siento que se generó un vínculo muy especial entre ustedes y yo. Y bueno, eso es por serles siempre sincero. Más allá de los resultados y de lo que salgan las cartas y de los mensajes y demás. Creo que lo más lindo de aprender de todo esto y del tarot. Y de las cosas que están marcadas y las que no. Que se van a ir dando cuenta que es así. Yo les digo que verdaderamente lo más lindo es entender por qué las cosas funcionan de esta manera. Por qué hay algo más allá. Creo que muchos de ustedes si dudaban de esto han empezado a creer. Y me parece que eso es lo más importante de este canal. Saber que existe algo superior con lo que podemos conectar y con lo que podemos aprender. Y nos puede llevar a la plenitud y al éxito inexorable. Ok, o sea, pienso que esa es la mayor función de todo esto. Más allá del tarot y de los mensajes y de lo que yo vine a transmitirles hoy. Y bueno, estas son las respuestas. Estas son las cartas. Esto es lo que yo quería contarles. Espero que les haya sido revelador. Espero que les haya gustado el video. Espero que lo compartan en sus redes sociales. Y que, bueno, le den me gusta y se suscriban al canal. Desde aquí les agradezco mucho a todos por acompañarme en otro video. Y nos estaremos viendo seguramente en el próximo video. Y nos vemos en el próximo video.